En un hecho sin precedentes, el Consejo de Estado acaba de condenar al Estado colombiano al pago de una millonaria indemnización a todo un municipio en el departamento de Boyacá luego que se comprobara que agentes servidores públicos del Estado, es decir, la fuerza pública, estigmatizaron a toda una comunidad de ser informantes de la guerrilla. Según el magistrado Ramiro Pasos, consejero de Estado, ningún servidor público puede poner en riesgo la vida de un civil a través de señalamientos o la estigmatización. En donde toda una población, labranza grande, estaba estigmatizada de ser auxiliadora o colaboradora de la guerrilla y esa estigmatización que fue desgraciadamente propiciada por informes de inteligencia oficiales luego se concreta en una masacre. El ponente del fallo aseguró que por primera vez en Colombia el Estado tiene una clara responsabilidad patrimonial luego del señalamiento de varias personas como auxiliadores de grupos armados ilegales en el departamento de Boyacá. En consecuencia aquí lo relevante y de otros muchos casos fue que la estigmatización, el señalamiento condujo a legitimar una acción violenta contra estas personas que indudablemente pues era una clara violación de los derechos humanos en donde se condena en responsabilidad del Estado. Por primera vez se hace explícito que la estigmatización de una comunidad o puede ser de una persona individual, si es propiciada por el Estado y produce daños indudablemente tiende a que se fundamente una clara responsabilidad patrimonial del Estado. Con la cámara de Mario Leitón, en Pasto, Winston, Viracachapava, Noticias RPTV.